De papel, de jazmín De silencio y humedad Era su caricia lejana Era su voz Ventana y malvón Sol de almagro y lambaré Vuelan pajaritos Y niños cantándole Voz del amanecer Magia y resplandor De aquel misterio del aire en flor Mi longa lluvia fue Y fue su amor Por calles Por almas Que cantan Manantial Cascavel Agua triste del amor Ángel de una lluvia perdida Mojándome Andaré Dando unión Las esquinas Que perdí Junto a tu tristeza De vientos en soledad Voz del amanecer Voz del amanecer Palmas Palmas Que cantan Palmas De papel De jazmín Del aire En flor Dando unión El amor López En flor Un corazón El amor